Hola, mi nombre es Marina y hoy tenemos un librazo. Acá se lee. Acuérdate, le das dos en ti. ¿Cómo estás? Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy te traigo un libro que creo va a estar en mi top 5 de este año y recién estamos en marzo. ¿De quién estoy hablando? Del señor, del único, del one and only, Julian Barnes con El loro de Flobert. Yo ya había leído un libro de Julian Barnes que de hecho debería aparecer por acá que se llama Hablando del Asunto. Un libro chiquito que a mí me gustó un montón, que me pareció muy dinámico, muy divertido y que de hecho suele pasar que no siempre encontrás historias contadas de forma interesante, divertida, amena, que te hacen reír mientras querés saber qué pasó. Entonces como me gustó tanto eso fui hacia la librería amiga y dije hola qué tal quiero leer algo de Barnes y me dijo bueno mirá el clásico, los clásicos es este. Y acá estamos. Este libro se publicó en 1986. Es el tercer libro de Barnes que tiene muchos libros y tiene una linda biblioteca de bibliografía que seguiremos explorando. Pero este libro lo llevó bastante a la fama y la verdad que tiene un porqué. Vamos a ver de qué nos vamos a encontrar acá. Este libro usa un hilo conductor que me encanta que es un personaje que está en búsqueda de hacer una biografía o de seguir el famoso loro que aparece en un cuento de Flobert. Entonces hay un cuento de Flobert que se llama Un corazón simple creo y en ese cuento hay un loro y este personaje en esta historia decide empezar a buscar ese loro, rastrearlo a ver dónde está, si está disecado, si está en un museo. Y empieza esa búsqueda. Y esa búsqueda graciosa nos lleva a muchas reflexiones. Recién leía sobre esta novela y decía que es muy difícil de catalogar porque no es una biografía sobre Flobert así seria y hola Gustavo así a esto y lo otro. Pero hay muchísima información de Flobert, de cómo se veía la vida, de las cartas de sus mujeres, de sus amigos, de sus anécdotas. Hay un montonazo de información. Pero además de eso, esta historia y esta idea de ir a buscar este loro permite también al autor reflexionar sobre muchísimas otras cosas más. Y ayer explayaba una teoría que tengo de que hay ciertas densidades en los libros. Hay libros que tal vez se leen más lento, no porque sean difíciles, sino que lo que está pasando te llega y lo querés degustar mejor. Bueno, para mí este libro tiene eso. De hecho, fíjense que marqué absolutamente casi todo el libro. O sea, cada página decía algo que me había quedado pensando que me parecía genial. Y se los quiero compartir porque tiene de todo. A ver, ¿dónde entré? ¿Dónde entré? Recién entré a uno que me había gustado. A ver. A ver si tengo alguna frase marcada. Esto me encantó. Empezó con... En un momento se supone que Flaubert tenía como un diccionario de palabras. Y él hace eso con significados. Está contada la bibliografía de forma distinta. La verdad que es muy original, muy divertido. Y eso es muy profundo. Reflexiona sobre muchas cosas. Sobre el arte, sobre escribir, sobre la vida de Flaubert. Sobre la diferencia entre ingleses y franceses. Sobre la comida. O sea, es como un pequeño tratado de cosas. Pero nunca de una forma rigurosa, seria. Sino como muy amena. Muy como conversada. Donde te tira el tema y vos te quedas pensando diciendo... La verdad que tiene razón. A mí me fascinó. Me encantó. Le hablé a todo el mundo. Lo disfruté enormemente. Quiero ver si engancho algo. Alguna frase que les pueda... Me da... Ah, por ejemplo. Agarra una crítica que le hicieron a Madame Bovary. Sobre que decían que Flaubert escribía mal. Porque no era muy preciso el color de ojos de Emma. La protagonista de Madame Bovary. Y entonces él agarra todo un capítulo. Donde empieza a buscar las hojas. En la página donde se habla de eso. Donde habla de sus ojos. De los de Flaubert. La verdad que es divertidísimo. Y de paso también reflexiona sobre el arte de criticar libros. De la persona que lo criticó. Yo lo disfruté un montón. Me dio enorme ganas de volver a leer Madame Bovary. Que creo que debería. El cuento este del loro no lo tengo. Lo tengo que leer. Pero como dije. Creo que tiene un tono único que te permite. Desde lo divertido. Desde lo liviano. Desde la anécdota. Reflexionar cosas sumamente profundas. Así que bueno. Súper recomendado. Contame si lo leíste. Contame qué más leíste de Barnes. La verdad que quiero seguir. O sea estoy en un momento de amor con Barnes. Así que quiero seguir leyendo más de este autor. Contame acá qué más compro. Que quiero comprar. Bueno y como siempre. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en el próximo video. Pero antes. Aviso. A los que me preguntaron. Mi novela está activa. La puedes conseguir en Amazon. Llega a todas las partes del mundo. Está en ebook. Y en papel. Se llama Flores de la calle. Y si estás del otro lado. Y tienes ganas de leer un policial. Una periodista en búsqueda de resolver algo que ocurrió. Y de entender los motivos detrás de los que la gente hace las cosas. Me encantaría que la leas. La puedes pedir acá abajo. Hay un link. Y como siempre. Gracias. Gracias. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Hasta luego.